Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estuvimos el día miércoles en la reunión de Juegos Intercolegiados Súperate para dar inicio a esta nueva versión del 2018. La inauguración será el día viernes 16 a las 8 de la mañana, cordialmente invitados a la inauguración. No hay que hacer ejercicio, solamente acompañarnos en el recorrido de la inauguración. Estaremos, el año pasado tuvimos 32 instituciones educativas de nivel público y privado inscritas en los Juegos Súperate, más de 3.200 deportistas. Este año esperamos nuevamente contar con la participación de las instituciones públicas y privadas del municipio. ¿El recorrido desde dónde iniciará y dónde terminará? Arrancaremos 8 de la mañana en el Parque Santa Rita, iremos por la calle Octava, saldremos a la carrera segunda, vendremos acá al parque principal y subiremos por toda la quinta hasta el Coliseo Central. Es un recorrido muy sencillo, muy cortico, pero lo que queremos es que la comunidad se entere de que las instituciones educativas iniciarán sus Juegos Intercolegiados Súperate 2018. ¿Qué instituciones educativas van a participar en estos Juegos, solamente las públicas o también las privadas? Públicas y privadas, el año pasado tuvimos 32 instituciones públicas y privadas inscritas en plataforma oficialmente y esperamos nuevamente que estas instituciones nos acompañen. ¿Cómo los jóvenes, niños y niños que estudian en los diferentes colegios pueden participar en estos Juegos? Bueno, hay que acercarse al profesor de Educación Física, ellos tienen la potestad de hacer las inscripciones, estamos recibiendo niños en plataforma desde los 7 años, porque también están incluidos los festivales escolares, los concursos de habilidades motrices, etcétera, todos ellos deben estar inscritos en la plataforma de los Juegos Intercolegiados en la plataforma de Col Deportes. ¿Qué juegos se ven allí en los Juegos Intercolegiados? Todos los deportes de conjunto, deportes individuales, tenemos baloncesto, voleibol, fútbol, ajedrez, ciclismo, tejo. El año pasado las niñas del colegio comercial llegaron hasta la final departamental de una disciplina que no es muy habitual en las mujeres, pero el tejo en Facatativa se caracterizó y hizo presencia a nivel departamental. Por otro lado, ¿qué hicimos, Abair? ¿Cómo ve la infraestructura de deportes aquí en el municipio de Facatativo? Bueno, continuamos con las adecuaciones de los escenarios deportivos, ya entregamos San Antonio, quinto sector, estamos en el Llano Popular, un polideportivo que más de 20 años no contaba con mantenimiento. La comunidad nos ha dicho que obviamente el objetivo es poder realizar un mantenimiento adecuado y lo que hablábamos con ellos en una reunión de la Junta Comunal de allá es el cuidado después de entregar el escenario deportivo. No es tanto la recuperación del escenario, pero es el cuidado de la comunidad y de que los muchachos hagan actividad física en estos escenarios. Bueno, si la comunidad tiene alguna inquietud o duda donde se pueda arreglar de alguna forma estos espacios en sus barrios, ¿cómo deben hacer para que el Instituto de Deportes y Recreación de Facatativa pueda colaborar? Bueno, tenemos pendientes algunos escenarios por arreglar, como es el bosque, la concepción, Santa Isabel, Cartagenita, Prado, Manablanca. Al finalizar estos escenarios arrancaremos con la segunda etapa del arreglo de los escenarios. Se pueden acercar a las oficinas del Instituto de Deportes con una cartica de la Junta de Acción Comunal indicándonos dónde queda el predio, dónde queda el escenario deportivo y los arreglos que queremos realizar. Nosotros hacemos una visita técnica, un levantamiento de los arreglos y para el segundo semestre, después de junio, arrancaremos con el arreglo de la segunda etapa de los escenarios deportivos. Por otro lado, director, queremos saber cómo va el apoyo por parte del Instituto de Deportes y Recreación a los ciclistas Facatativa. Bueno, el tema del ciclismo, estamos con nuestro equipo prejuvenil. El día de ayer estuvimos hablando con Álvaro Duarte, él va a viajar a Malasia. También tenemos entendido que uno de los Wilches, la dinastía Wilches, el menor de los Wilches, viajó también a Barcelona, está compitiendo fuera de Facatativa. Estamos en la consecución de todo el tema del equipo prejuvenil del municipio, el cual va a participar en algunas competencias, como es la clásica Esteban Chávez, que es uno de los más importantes que se realiza hoy por hoy en Bogotá en el ciclismo de divisiones inferiores. Entonces, obviamente estamos ya con la apertura de la escuela de formación, hay algunos horarios. Se pueden acercar a la cartelera del instituto, a las redes sociales del instituto, para poder saber los horarios de la escuela de ciclismo, que es dirigida por Fabián Zola. Director, por otro lado, quisiera que le diera un mensaje, unos consejos, unas recomendaciones a todas las personas que, como yo, no hacemos mucho deporte y somos un poco excedentarias. ¿Qué podemos hacer para mantener una salud buena y con el deporte? Bueno, primero, vincularse a los programas del Instituto de Deportes. Tenemos actividad física en los barrios, tenemos carrera de la mujer, tenemos caminatas, tenemos ciclopaseos. Este es el primer paso. Pero, obviamente, cuando somos sedentarios, porque nos incluimos dentro del grupo de los sedentarios, hay que hacer mínimo 15 minutos de actividad física en la casa. No solamente es correr, salir a trotar. No, tú puedes hacer 15 minutos subiendo y bajando las escaleras de tu casa. Habitualmente tú haces actividad física porque te tienes que alistar rápido, tienes que hacer, pero que se vuelva un hábito normal. Obviamente, la alimentación, una buena hidratación, no por dejar de comer, las personas adquieren una mejor figura. Al contrario, en el día hay que hacer 5 comidas. La comida más importante es el desayuno, unas medias nueves, unas once, un almuerzo con bastante proteína, carbohidratos medidos, etcétera, etcétera. Pero la recomendación más importante es que diario, de lunes a domingo, hagamos 15 minutos de actividad física. Bueno, director, entonces también la invitación para todas las personas que nos están viendo en este momento, para que se acerquen al Instituto de Deportes y vean los diferentes programas que hay para que participen en ello. Claro que sí. El día de hoy tendremos una maratón de aeróbicos en el barrio La Arbolea a las 6 de la tarde. Esperar que se vinculen a cada una de las actividades y de los programas que ofrece el Instituto de Deportes, la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, el arquitecto Pablo Emilio Malo García. Muchísimas gracias, director. Gracias a ustedes.